el motorola ma1 wireless android auto car adapter es como su nombre lo dice en inglés un adaptador para carros que permite traer android auto inalámbrico a vehículos que no tienen esta funcionalidad vale la pena comprar este adaptador de motorola por 100 dólares la verdad es que sí pero no siempre o no es para todos y también puede tener algunos problemas que aquí te cuento llevo casi seis meses utilizando este adaptador de motorola para android auto con múltiples celulares y también en diferentes vehículos aquí te digo mi experiencia pero como de costumbre si sigues con algunas dudas o tienes preguntas las puedes dejar directamente en los comentarios y como saben mis seguidores generalmente intento contestar la mayoría de ellas igual también recuerda suscribirte a mi canal ya que estás ahí y dime también si crees que realmente vale la pena comprar este adaptador en tu caso o no para tu vehículo y para tener android auto de manera inalámbrica el motorola ma1 es un adaptador compacto y delgado con un cable usb tipo a no removible una luz indicativa y un botón para forzar el emparejamiento de cierta manera parece un chromecast audio de todas maneras no es el único adaptador pero sí ha sido uno de los primeros o posiblemente el primero que llegue a una empresa tan reconocida como lo es motorola conectado convierte android auto de tu carro a la modalidad inalámbrica así que no es que traiga mágicamente android auto a toda clase de vehículos porque en realidad tienen que tener esa capacidad aunque no puedes utilizar tu propio cable con este adaptador el cable que trae tiene cierta rigidez que aunque esté colgando el adaptador no permite que se mueva mucho de lado a lado por la compra del motorola ma1 también obtienes una almohadilla gel que le permite mantenerse de cierta manera un poco seguro en una superficie plana pero para mí realmente no ha sido útil para conectarlo simplemente enciendes tu carro conectas el adaptador al puerto usb tipo a compatible con android auto en tu vehículo esperas que la luz esté titileando azul y vas luego a tu celular y buscas en bluetooth como si estuvieras emparejando un dispositivo bluetooth como pueden ser unos audífonos o algo similar generalmente comienza con el nombre android auto lo seleccionas y podría funcionar inmediatamente ten en cuenta que android auto debe estar activado en tu sistema de info entretenimiento de tu vehículo y también android auto inalámbrico debe estar habilitado en las configuraciones de android auto en tu teléfono celular que lo puedes encontrar en los ajustes generales del dispositivo después de esto finalizas la configuración de android auto en la pantalla del carro como lo harías si conectas tu celular a través de un cable tradicional android auto inalámbrico con el motorola ma1 generalmente se tardó cerca de 30 segundos en iniciar para estar listo para ser utilizado esto desde el momento que el adaptador recibe energía digo esto porque puede variar un poco según el vehículo que tienes algunos cuando desbloqueas o le quitas seguro a tus puertas ya inicia esa transmisión de energía del dispositivo otros simplemente cuando lo asciendes y otros pueden requerir un poco más de trabajo uno se acostumbra pero sin duda me hubiera gustado que hubiera sido más rápido otra variación que llega y que me ha resultado molesta es que para desactivarse dependerá realmente el carro pero en mi caso se desactiva solo unos minutos después de colocarle seguro a mi vehículo así que si estoy en el carro y el sistema de sonido no funciona sin prender el carro es un reto realmente escuchar lo que estoy viendo en mi celular inclusive en muchas ocasiones intento desactivar bluetooth y wifi y el celular automáticamente los vuelve a activar y se conecta otra vez al sistema de infoentretenimiento así que si quiero escuchar en el celular muchas veces tengo que probablemente es desconectar el adaptador o estando dentro del carro echar seguro y esperar unos minutos para que se active totalmente tengo que decir que el desempeño y la calidad de reproducción de sonido es excelente porque es difícil distinguir o diferenciar entre la conectividad inalámbrica y simplemente conectar el celular a través del cable al sistema de infoentretenimiento lo único es que viendo vídeos de youtube o plataformas similares si he notado un retraso aunque lógicamente esto es algo que esperaría que muchos no hicieran mientras conducen o que sin duda que esperen realmente tener una buena sincronización del sonido con el vídeo sin embargo meses después también me ha sucedido cinco veces que el sistema se ha reiniciado el sistema de android auto inalámbrico por una u otra razón pero tengo que decir que en los últimos meses no me ha pasado así creo que probablemente esto ha ido mejorando con el tiempo otra cosa para considerar es que lógicamente si utilizas más la batería a tu dispositivo porque no está siendo cargado a través de cable pero si tienes cargador inalámbrico en tu vehículo no creo que te importe tanto desafortunadamente este adaptador no permite hacer cast o transmitir lo que ves en la pantalla de tu celular y no permite tampoco tener aplicaciones como youtube netflix o algo similar que sin duda que sería de gran beneficio para algunos existen algunos dispositivos que tienen esto pero requieren generalmente una tarjeta sim o conexión wifi algo que no todos tenemos disponibles en nuestro plan de datos directamente para poder hacer el tethering otra cosa para tener en cuenta es que si tienes problemas puedes resetear el adaptador al mantener presionado su botón por cerca de 45 segundos hasta que la luz pase por diferentes ciclos y esté en rojo sin titiliar si tienes problemas de después de esto deberías ir a las opciones de restauración de tu celular para resetear wifi móvil y también bluetooth entonces en general creo que es un dispositivo que hará felices a muchas personas y que vale la pena pagar su precio pero dependerá de qué tan importante es para ti mantener cargado tu celular si es que no tienes un cargador inalámbrico directamente en tu vehículo y si tu carro no tiene siempre activo los puertos usb porque si si lo hace no creo que muchos estén felices de llegar un día a su vehículo y que no encienda a pesar de que consume poca batería lo seguiré utilizando porque simplemente me hace olvidar del cable para poder tener android auto y lo hace de manera muy simple pagarías tú esos 100 dólares para este adaptador o crees que otro te gusta más dime en los comentarios y recuerda también darle me gusta a este vídeo si te gustó suscríbete a mi canal dale a esa campanita para mantenerte informado de todos mis vídeos y sígueme en redes sociales para mantenernos conectados gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo